¿Cómo están Pipiolos? Soy Pipiolos, nos encontramos en otra nueva aventura, en otro nuevo lugar, en otro nuevo destino. Hoy venimos a visitar el Get Festival, así que acompáñenme en esta nueva aventura. La zona nórdica, esta área, en la cual pues ya estamos viendo personajes con espadas, las capas y todo lo demás, la fantasía empieza también acá en el Get Festival. Acá también puedes dar tiro al blanco, pero con dardos, ¿no? Este festival tiene muchas cosas, muchas cosas bonitas, ya está, te puede llevar muchos premios. Segunda ronda. ¿Cuánto está el juego? Le demos los 6 desafíos a 10 soles, Milón. 6 juegos de puntería. 6 juegos de puntería a lo norte. ¿Eso no son los premios, no? Esos son los premios, Milón. Le demos todos los premios. ¡Ah, mira, ve qué bacán! ¡A ver qué! ¡Ah, qué! Estos son los premios. ¡Qué bacán! Como las cosas y más así. ¡Vamos, los cuerdos! ¡Los cuerdos para el acero, ¿eh? ¡Los premios! ¡Ah, es cerrado! ¡Vamos! ¡Eso está bien bonito! ¡El apicero que vas tú! ¡Qué bonito! ¡Ay! Y como parte del estilo nórdico, también hay muchas cosas que puedes lograr acá. Como por ejemplo, estos son... Saumerios. Saumerios, ¿no? Ajá. Sirven para limpiar espacios y personas. Con el humo que sale. O sea, al quemarlo pues, da diferentes aromas. ¿No? Acá, ¿eh? O sea, al quemarlo pues, da diferentes aromas. Yo no lo sabía, pero acá está un amigo, tiene que verlo, es 2 metros 80 creo que mide, y está en este festival mi amigo. Miren quién ha venido aquí, hermano, 2 metros nomás yo mido, estoy chiquito, estoy chiquito, ponle, ponle el casco, ¿el avión? ¡Arián! ¿Por qué qué es esto? Ese es inmenso, es inmenso. Sube, sube, con confianza. Acá la gente se puede tomar fotos, los niños que se portan mal, son metidos acá. Una clásica, una clásica cárcel, cárcel, sí, cárcel nórdica. Bueno, creo que así antes catilleaban a los niños cuando se portaban mal. Señora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Se ha portado mal. Sí. Ha sacado malas notas. Se aconsee. 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 yo lo descubrí yo sabía un aplauso para él yo sabía que le iba a ganar que viva el festival lo máximo gracias eso es un incenso que se combina con la cera como esta foto es cera de soya que lindo claro, sí, cera de soya se combinan los olores de a pie y todo es una mezcla ¿qué? todo es una mezcla es el jabón de carbón activado ¿cuáles son las que huelen a sermáticos? estas son todas las ceras todas las velas son de cera de soya y todos tienen una formancia a vainilla a una... no votan tóxicos como la palatina aparte del tema de más abundante espuma y luego me lavo como se le costumbre nada más es chiquitito pero es concentrado es ecológico duramente se me podía mencionar es para varios tipos de cabellos y el último para cabellos brazos este de acá, así se usa así se usa la shampoo, o sea, con la misma bolsita este es olor a dinero de romeo bueno, también la parte en la cual puedes degustar de los productos que ofrece la feria, ¿no? aquí tienes piadinas las piadinas son típicas en la región de Villa Romagna, en Italia aquí tienes unos enrollados con queso y rosante con bollo y tomate gracias los cristianos son fáciles para matarse ¿cuál es la diferencia? el que yo de enero, DIN y obviamente a Cristo por supuesto, a Dios y a Cristo pero el traje es igual, similar claro, sí, sí, es muy bueno muy bueno muy bien no sabemos si es el padre o... ¿dónde está el zorro? el zorro el zorro el zorro es el Cristóbal de todas maneras oye, en este festival lo que me ha llamado mucho la atención son los trajes la gente tiene los trajes muy bonitos ella es, ella es, ella es, ¿tu traje es? ay, yo soy una sacerdotisa ah, una vez, yo le iba a decir cualquier cosa, menos sacerdotisa yo le iba a decir una hada, pero es, no, no es una hada es que no sé pues, es una sacerdotisa sí y tú? ella es una sacerdotisa una elfa una elfa, claro a veces a veces sí y yo prendo los trajes no los ricos, ¿no? sí no, son de temática de temática sí acá en el festival jajaja perfecto 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 Keis en esta área también hay… la zona de disparos y de arco muero la cabeza le dio su jajaja de punteras no quisiera hacerlo por su enamorado, de verdad se lo ha tirado con el arco y la flecha imagina una botella de una piedra ¡¡¡¡¡¡HH!!! mira la flaca uno, dos. mira, cuento mis estilos el primero, Sirius, es una cerveza de trigo estilo alemán con adición de fruta de piña de garanga que está en el que está también con yerbabuelas y está en el que está restricando ¡¡¡¡¡¡¡¡Es!! yo podía pasar a saber si Dios es como una buena cerveza a y si don Nordy El pin de Brun el Bárbaro se lleva una insignia de deliciosa ¿Dónde lo van a encontrar? Hay un amigo que es igualista Yo soy muy malo para el inglés ¿Cuál es el nombre de tu negocio? Crick Tricks Crick Tricks ¿Ellos qué están ofreciendo? Todo lo que son mini cupcakes, tenemos mochis de varios sabores Es un producto japonés Ah, ¿y los productos japoneses? Sí, son rellenos de Nutella, de Matcha, de maracuyán ¿Esto qué? Estos son los mochis Estos son hechos a base de... Estos son hechos a base de harina de arroz ¿Y por qué la parte gelatinosa? Esa es la masita del arroz y adentro viene el producto en sí Por ejemplo, la Nutella, Nutella con fresa, Matcha y entre otros Ah, son dulces Y no es algo salado No, si deseas probar uno Para que puedas 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 probar uno Que te agrade más No, el que me recomiendas tú Me sirve que no este sabor Pero acá se elige por colores ¿Puedo probar este aquí? ¿Cuál es el blanquito? Sí Le vamos a probar el blanquito Ah, ¿verdad? Es como una... Como una masita Le voy a comer a Goku A ver, no se acuerda, ¿no? ¿Esto se come el papelito? Todo, todo, todo con el estilo La Panana ¿Qué te parece? Esta es Chiste de presa Este es Chiste de presa Valora a la vivienda Valora a la vivienda No te exigino, no te exigino Es muy bueno Muy bueno ¿Qué te pareció Unito? qué te parece no sé si ustedes han probado un caramelo chino tiene ese mismo sabor pero mejorado mejorado con la fresa verdad como que todo el día recomendado oye esto yo lo había visto en otros países pero ya llegó a perú mira voy a voy a querer voy a querer esto amigo usted me puede hacer este por supuesto por supuesto pikachu elegido mi pikachu así que lo van a hacer oye no lo puedo creer que pedí un pica y mira ahora se lo regalamos tenemos también el área de mac oye acá el otaku tú eres otaku definitivamente ojalá él es otaku lo va a preparar siempre he querido ver esto como lo hace porque mayormente uno cuando cuando va a un restaurante ya te lo sirven hecho pero lo va a ser acá estás haciendo que ahorita estoy haciendo el acevichado y el cume que es lo que hemos pedido vamos 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 listo el cumi es maqui flameado con mayonesa de curry y con culi de maracuyá y en la acevichada pues es de la acevichada porque la mojada de cuchillo es para que el cuchillo no se pegue en el arroz ya que el arroz es un poco más gomoso un poco más esto es como no sé cómo se dice en español la verdad es como mochigomis cuidado jefe voy a a ver lo vas a lo va a flamear flamear y luego va flameado en mayonesa de curry que es esta de aquí y después de eso va recién con el culi de maracuyá para darle un toque salado dulce y un ligero muy ligero picante lo que voy a hacer es hablar a mi pelo quemado y así de fácil nos entregó nuestro amigo otaku nuestro maqui tenía que entrevistarlo a migrarlo es la tercera vez que se hace este festival acá en el parque del agua tercera vez que se hace aquí en el circuito mágico del agua se ha hecho desde el año 2015 pero desde el año pasado lo hacemos aquí y la verdad es la primera vez que yo he venido me quedaba más asombrado con las cosas por esa cultura que a veces uno no conoce no claro es cultura que todos tenemos y acá es uno vivir su fantasía vivir la fantasía de ser lo que tú quieres ser un bárbaro un hechicero ser una princesa acá eres lo que tú quieras ser y todos jugamos como niños acaben en las orejitas de la orejita elfo los cascos de los vikingos los cuernos para beber la hidromiel todo por ejemplo eso es para para tomar licor no claro por supuesto es un cuerno para beber y el cuerno es genial porque mantiene la bebida fría más tiempo fría y la caliente más tiempo caliente no te creo claro por eso se usaba en la época medieval dato que no sabía que el cuerno mantiene la bebida más tiempo fría y la bebida más tiempo caliente así que ya sabe cómo te contamos en tus redes sociales nos encuentra como medieval fest perú medieval fest perú así que síganos todos yo te pego coche cuando quieras oye acá mi amigo me está explicando que los vikingos tomaban la hidromiel que es la hidromiel la hidromiel es la primera bebida alcohólica de la humanidad de la bebida más deliciosa que toman los vikingos antes de la batalla porque porque tener se deja todo eléctrico todo loco así como yo mira mi cara así que venga lo vamos a probar hidromiel ragnarok aquí lo tenemos la hidromiel ragnarok las dos variedades esta es la clásica hidromiel la histórica histórica y esta es la hidromiel se creer que es poderosísima fuertísima y está está macerada en barricas de pisco un trago Dicen de estrellas este amor, que a nuestro hogar es buen conductor, un sol ardiente es este amor, que ilumina la más breve acción.